Señor, ayuda al cielo, ayuda a tu cielo, ayuda a tu cielo, ayuda a nuestro Dios. Señor, ayuda al cielo, ayuda a tu cielo, ayuda a nuestro Dios. Señor, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame a tus siervos, ayúdame a tus siervos 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 Señor, en los momentos de lucha, en los momentos de prueba, ayúdame, 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 ayúd